hola chicos cómo están bienvenido de nuevo al canal de youtube de nova fashion una vez más este es un lugar donde se discuten en detalle todas tus mods favoritas detalles grandes y orígenes con curvas hoy vamos a hablar de anaylen santos es una trabajadora de rescate cubana modelo de moda modelo de talla grande modelo con curvas personalidad de las redes sociales representante de marca defensora de la positividad corporal sensación de instagram creadora de contenido digital y youtuber tiktoker consultora de accidentes de tránsito entrenadora personal de la habana cuba nació el 7 de julio de 1994 su signo astrológico es cáncer ella es de origen cubano y una etnia multicolor ella reside en doral miami florida eeuu es representante de la marca dolton aparel se graduó de miami soutrit g senior y xol trabaja profesionalmente como rescatista y trabaja como modelo a tiempo parcial inició su ahora ilustre carrera como modelo en 2017 es sobreviviente de cáncer de páncreas y dedica parte de su tiempo a ayudar a las personas que padecen cáncer dando conferencias sobre su experiencia con la enfermedad brindándoles apoyo y enseñándoles a tener una vida sana dieta para un mejor aporte de vitaminas y minerales naturales tiene experiencia como especialista en marketing con un historial demostrado de trabajo en la industria del marketing y la publicidad anaylen es experta en redacción estrategia de medios salud y bienestar gestión de relaciones comerciales y es una profesional fuerte y coordinada actualmente trabaja como especialista en marketing en florida driver solution como modelo ha trabajado con las siguientes marcas super hot sportswear por chic boutique bear clothing bella trends y es gone infamous fitness tolton clotting roxy star boutique kicks be monkey y más anaylen tiene dos perros como mascotas ella tiene esta información sobresaliente a continuación tiene la friolera de un millón de seguidores en instagram con un patrimonio neto de 2,2 millones es una de las modelos más ricas de origen cubano ella ganó dinero con el modelaje sus trabajos y anuncios características del cuerpo altura 5 pies 6 pulgadas de alto y un peso de 62 kilogramos su color de cabello es rubio negro y el color de sus ojos es marrón figura corporal con curvas estimaciones corporales tamaño de los senos 36 pulgadas tamaño de la cintura 29 pulgadas tamaño de las caderas 40 pulgadas estado civil desconocido es madre de dos niños dale me gusta y comenta haz bien en compartir suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos apasionantes gracias por su patrocinio al ver nuestros vídeos nosotros en nova fashion apreciamos y y como y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.